Se van a cumplir 45, veremos cuánto adiciona el árbitro. Están 0 a 0, la tiene Bernal para Soria, pasa Valiente, la tiene Soria, engancha para adentro, la va a perder. Después de rebota, recupera Jean Pauli en la mitad de la cancha. Viene para Bernal, empuja a Defensor, que es el que más se ha querido futbolísticamente por otra parte. Acá viene para Duarte, enganchó, le quedó a Gouche, marca Ferreira, rebota, la busca por la derecha, Valiente, pelota atrás, lo tiene Guerrero, está gol, 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 el Defensor Guerrero, Sebastián Guerrero, entró en el área a buscar la pelota, la sacaron el man en el fondo, el error. Después de rebota, la pelota derivó hacia la derecha, le quedó a Valiente, en el final de la cancha. Todavía tenía claredad, todavía le quedaba tiempo para pensar a Valiente. Más allá del ahogo físico en el final del partido, a los 45 minutos, cuando se apaga la noche, cuando se moría el encuentro, Valiente la tocó el punto penal. Y Sebastián Guerrero, cacheteó derecha abajo, para inflar las mallas, para vencer a Gouche y sacudir el arco. En el instante final del partido, cuando muchos pensaban en los penales, Guerrero y un grito desde Guerrero en el área. Defensor se está metiendo en la semifinal de la Copa Uruguay, es el que más se había querido. Defensor 1, Danubio 0, Sebastián Guerrero. El premio justo y merecido para el equipo que propuso, para el equipo que miró el arco de enfrente, estaba cansado, le faltaban ideas, pero intentaba buscar la victoria frente a un Danubio, que en el segundo tiempo, prematuramente, pasó a línea de 5, se echó atrás y apostó a los penales. Jugó a no perder, Valiente y Guerrero, lucharon a brazo partido y defensor encuentra la recompensa en el final. Y se viene otra vez el defensor, va para Guerrero, tiró, la pelota pasó rozando el palo izquierdo. Casi el segundo defensor gana, la viola 1 a 0. Golazo de Cololó. Gol 186 en la Copa Uruguay, quinto de defensor, primero de Seba Guerrero. Hábitat, hacemos la vida más fácil.